El cartel ha llegado a la NPW, vamos a dejar de que hablar en todos los aspectos. Anthony Robert, te dije varios días atrás que no siguieras buscando el sueño de estar luchando y buscando una lucha en contra de Arantúa porque tu sorpresa iba a llegar hoy. Sí, a la prieta de comerío y como puedes ver, llegó el cuervo de Puerto Rico. Esa era tu sorpresa, Arantúa. Ahora se une el cartel nuevamente, vamos a acabar con la NPW, vamos a entrar a la NPW a todos los lugares. ¿Sabes qué? Vamos a entrar a la NPW y acabar con todos los rivales que nos pongan. Así que vayan preparándose toditos porque el cartel sigue creciendo. Ya lo ha dicho todo. Lo único que yo tengo que decirles es, Anthony Robert, aunque tú seas bueno, ya demostramos que somos mejores. Oye, ¿qué pasó, Otis Fernández? Tu calma llegó. Desde ahora en adelante me voy a llamar el karma de la lucha libre. No tan solo la industria, porque voy tras de ti, maldito gusano. Tu pasado ahora será tu presente. ¿Qué pasó, Otis Fernández? ¡Gracias!